Presten atención, estas son algunas recomendaciones que da el Banco Central para evitar estafas que están de recontra moda, Florencia, ¿no? Así es, están de recontra moda. Presten atención. Incluso hay una alerta muy grande por parte de los bancos ahora que estamos con el hot sale, con un montón de ventas online, en cuarentena, que creció muchísimo esta cantidad de ventas a través de Internet. Entonces el Banco Central emitió una serie de recomendaciones para que estemos atentos y tengamos cuidado evitar estos robos de datos personales o estafas virtuales. Una de las recomendaciones que nos dan es, por ejemplo, tener en cuenta estas transferencias bancarias que si recibís un aviso sobre un supuesto error al realizar esta transferencia, no hay que responder y comunicarse directamente al banco. Si vos recibís algún mensaje, algún aviso que te parece raro, directamente no lo respondas porque muchas veces al responderlo podés mandar algunos datos personales o entrar algún enlace que tenga algún tipo de virus o donde podés ingresar a esta estafa. Seguimos porque son 10 por lo menos las recomendaciones. ¿Vieron que a veces que te llaman y te dicen necesito que usted vaya al cajero a realizar esta transferencia, si me da algún dato personal o la contraseña? No, no tiene que ir, no tiene que acudir a ningún cajero, ni siquiera si te piden abrir la aplicación o el home banking desde el CELU, no lo tenés que hacer. Directamente hay que llamar al banco o si te dicen es alguna llamada a través del banco, no hay que realizar ningún tipo de pedido que te puedan llegar a hacer por teléfono, nada. a parte de estas estafas virtuales. Seguimos con otras recomendaciones. Por supuesto no hay que dar ningún dato personal, ni contraseñas, ni DNI, ni nombre, ni apellido porque no te lo van a pedir. Además no hay que ingresar estos datos personales en los sitios que utilizan enlaces que te llegan por correo electrónico. Muchas veces te llega un mail y te mandan un enlace. Bueno, entra acá y deja tus datos personales. No, porque esos enlaces son los que suelen derivarte hacia otros sitios. Y son claramente truchos. Siempre hay que fijarse bien el enlace que suelen tener un candadito arriba en el enlace donde ingresas la página web. Que tenga ese candadito por favor para evitar estas estafas virtuales. Entonces, seguimos con otras recomendaciones. Utilizar contraseñas fuertes, mezclando mayúsculas, minúsculas y números. Sí, es verdad que es un poco engorroso tener contraseñas diferentes para cada sitio. Muchas veces hay algunas que te piden la mayúscula, otras que te piden algún signo. De última las anotás en algún lugar seguro, pero hay que usar esas contraseñas que son más fuertes, difíciles de que las puedan adivinar para poder ingresar a tus datos personales. Otra cosa que hay que tener en cuenta son las computadoras públicas. O cuando te prestan una compu o un celu, ahí tampoco tenés que ingresar tus datos personales. ¿Por qué? Porque eso puede quedar grabado, registrado en alguna computadora que no es la tuya. Lo mismo pasa con las redes de Wi-Fi. Cuando ingresas a redes públicas de Wi-Fi son inseguras porque pueden tener algún sistema para copiar o tener ahí un registro de todos tus datos, contraseñas o datos personales. Es por eso que además de las computadoras públicas o de terceros, te recomiendan no usar las redes de Wi-Fi públicas. Y es así como es una serie muy larga de recomendaciones, pero que está buena para que la tengamos en cuenta a la hora de recibir algún llamado o alguna estafa virtual que nos quieran realizar. Eso que decíamos, las redes de Wi-Fi. Y por supuesto, mantener actualizado el navegador, el sistema operativo de los equipos y las aplicaciones. Muchas veces vieron que te llega, tenés que actualizar el sistema operativo del celular o de la computadora y decís, no, ¿para qué lo voy a hacer? Si se lleva mucho tiempo, hay que hacerlo. Porque a través de eso se renueva, se refresca todo este sistema para evitar así tener algún tipo de virus o alguna estafa que te quede guardada en el celular. Otra cosa que hay que aprender es a diferenciar los perfiles falsos en las redes sociales. Eso no es fácil. Los oficiales siempre tienen un tilde azul, que son los que están verificados a través de redes, tanto de Twitter como de Instagram. En Facebook también, vos tenés ahí una forma de verificar que son los oficiales. Oficiales. Hay muchos que son truchos, que hasta no te das cuenta porque usan los mismos colores, el mismo logo. Hay que aprender a diferenciar los verdaderos de los falsos. Y por supuesto, los perfiles que son legítimos, como lo decimos, tienen el tilde azul, ese que lo podés identificar en celeste, para evitar esta roba de datos y de estafas que se realizan por teléfono o a través de la web, ahora que está mucho más de moda y que lo hacemos por seguridad incluso. Bueno, muy bien. Tomen nota de estas cositas que hemos mostrado. ¿A qué da uno? El último. Simplemente hay que estar tranquilos a la hora de realizar estas operaciones. Ellos son muy inteligentes a la hora de saber manejar las emociones, los descuidos o las urgencias de las personas. Entonces, tomarnos un minutito antes de realizar la operación, leer bien todos los datos que nos piden, para evitar así también estas estafas. Bueno, muy bien. Están de recontra moda. Sí. Bishing se llama también. ¿Cómo se llama? Hay una nueva, se llama Bishing, que es una mezcla de voice y de phishing. Sí, sí. Para justamente esa unión de palabras significa que te hacen engaños telefónicos, sobre todo para acceder a la cuenta del home banking y robarte datos. Por ejemplo, contaban algunos ingenieros en sistema que lo que hacen es llamar, así no sé pasar por alguna entidad, por ejemplo, el ANSES, diciéndote, te vamos a ayudar a cobrar el IFE, pero hay que cambiar y modificar la cuenta de la clave del home banking. Y las personas mayores van hasta el cajero y le terminan dando todos los datos. Le sacan todos los datos. Y ahí le roban lo de la cuenta bancaria. No hay que darle bolilla a nadie. No hay que hacer. Haga el trámite. Bueno, eh...